Nos vamos al reto que nadie va a hacer, pero... Tu padre no puede hacer, no sabe lo. Vamos a hacer dos splits. Tiene flexión, tu familia. Nadie puede hacer eso. Si pueden hacer esto. O este. Nadie puede hacer eso. Pero vamos a mirar los gentes que van a ganar en el video que ya puedo ver el video. Pero este no es mi bonita. Si todos escuchanme. Si todos escuchanme, voy a hacer muchos videos de inglés y español. Así que... Necesito tus partidos. ¡Suscribiros! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!